A todos los señores, señoras, muchachas, acérquense, acérquense ya que se va a hacer el nombramiento, quién o quiénes son los que le vaya a corresponder para el siguiente año, acérquense para que escuchen. Miren, ciudadanos, voy a historiar un poco en la cuestión de danza. Tanto hay alegría como tristeza. Esta danza está relacionada con la religión católica. Ustedes bien saben que ya se acerca, o pasado mañana, es el miércoles de ceniza. Después del miércoles de ceniza viene la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Ustedes bien saben. Por eso le estoy diciendo, está relacionada con la iglesia. No cualquier día expresa la danza, no cualquier fecha. Fíjense, dice que ahí hay un calendario que se llama liturgia. Las liturgias se basan para empezar con las danzas. No cualquier día, no cualquier fecha. Fíjense nada más. Después, para que abarque, empiece miércoles de ceniza y entra la cuaresma. Y viene la Pascua. La Pascua es alegría. Hubo dos Pascuas, o hay dos Pascuas. Una, dicen que la Pascua antes de Jesús Nazareno, ya existía antes de 400 años, la primera Pascua. Cuando, cuando el Señor, dice, liberó a los esclavos en Egipto, a los hebreos, son hebreos, que salieron, los sacó, el Señor Padre Celestial. Es la primera Pascua. ¿Quiénes son los hebreos? Viene de la sangre del Señor Jesús Nazareno. Es la primera Pascua. La segunda Pascua, la resurrección del Señor Jesús Nazareno. Es la alegría. ¿Por qué? ¿Quién lo resucitó? El mismo Señor Padre Celestial. Precisamente le estoy diciendo que está relacionada las danzas con la religión católica. El mismo Señor Padre Celestial. 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 No, 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 no. para grabar todo donde esta la cocinera Venga Bicha mande saludos Hijo de la chisala Lindo Aqui estamos parando el ruto Que la vean alla por en Estados Unidos Lindo Covid Quitando Bill Lindo No, si quieren, no están haciendo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.